Junqueras, hundido, el Supremo le deja en la cárcel y arruina los planes de ERC. Jarro de agua fría para las expectativas del cabeza de lista de Esquerra. Pero los magistrados no le creen y dan por hecho que reincidirá si se il de prisión. La justicia no cree a Oriol Junqueras. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado este viernes mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el procés que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, de IU, del pasado 27 de octubre, han informado fuentes jurídicas. Por unanimidad, los tres magistrados sostienen que hay indicios de que ha cometido delitos de rebelión, sedición y malversación y que existe un riesgo relevante de reiteración delictiva, al no existir ningún dato que permita entender que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora. El auto destaca que defender la opción política de independencia de una parte del territorio nacional es legítimo, ya que la Constitución admite la defensa de cualquier posición política incluidas las que defienden la desaparición de la misma Constitución, pero que esto ha de hacerse sin cometer delito alguno. Precisa que la causa penal no se ha abierto para perseguir la disidencia política ni la defensa de una opción independentista, por lo que no puede hablarse de presos políticos. La decisión se ha adoptado tras celebrarse una vista de apelación en la que estuvo presente el propio Junqueras, a quien se le dio la posibilidad de dirigirse directamente al tribunal en un turno de última palabra durante unos minutos. En ese momento Junqueras se describió como hombre de paz con convicciones religiosas y apeló a su civismo y a su compromiso en el diálogo bilateral en el conflicto político existente en Cataluña para conjurar el riesgo de reiteración delictiva que le mantiene en la cárcel. El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza que asistió a la vista acompañado de su compañera en este órgano y exfiscal general Consuelo Madrigal, defendió el mantenimiento en prisión de Junqueras al existir a un riesgo de reiteración delictiva y al considerarle además promotor de los hechos que derivaron en la DUI. Apuntó también que este riesgo se ve agravado por la posibilidad de que el líder de ERC alcance la presidencia de la Generalitat, una circunstancia que no tiene por qué convertirse en un salvoconducto para su salida de la cárcel. En la actualidad Junqueras y el ex-conseller Joaquín Forn son los dos únicos miembros del ex-gobierno catalán que permanecen en prisión por la Organización del Referéndum Independentista y la Declaración de Independencia de Cataluña, DUI. El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió mantenerles en la cárcel junto con Jordi Sánchez, ANC, y Jordi Quixart, Omnium, tras tomarles declaración el pasado 1 de diciembre. Gracias.